Solo necesitas papas, queso y huevo para preparar esta deliciosa receta. Cuando la hago en casa no dejan nada en el plato. Voy a empezar esta receta por poner en una sartén cuatro papas de tamaño mediano. Le agregaré suficiente agua hasta que se cubran las papas y taparé la sartén. Pasaré a la estufa y las pondré a cocer a fuego alto. Mientras tanto rallaré unos 200 gramos de queso mozzarella. Y cuando haya terminado de rallarlo lo pondré en un recipiente grande. Para aquí cascar unos dos huevos encima. Le agregaré también sal al gusto. Y con la ayuda de una espátula voy a comenzar a incorporar todos los ingredientes. Por otro lado me pasaré a la procesadora y vaciaré la mezcla de queso y huevo que dejamos lista. Por cierto, dime de dónde me estás viendo para mandarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Mateo, dueñas de Ecuador. Ya listas las papas, las retiraré del fuego. Las pelaré y voy a comenzar a cortar en cuatro partes. Y así lo haré con todas las demás. Esto me ayudará para más adelante. Ya que me pasaré a un recipiente lo suficientemente grande para comenzar a aplastarlas. Esto tardará unos minutos, ya que necesito que la papa quede hecha puré. Cuando haya terminado de aplastar será momento de agregar la mezcla de queso y huevo. Y con una espátula voy a comenzar a incorporar por unos minutos. Asegurándome de que la mezcla de queso y huevo se una a la papa. Ya que está lista, agregaré más o menos unas seis cucharadas de harina. Para continuar mezclando por unos minutos. Amigos, esta receta es muy deliciosa y fácil de hacer. ¿Por qué no lo intentas y me cuentas qué te ha parecido? Cuando la mezcla esté lista, con la ayuda de mis manos voy a comenzar a bolear. No tiene que ser una bolita muy grande. Pero esto dependerá del tamaño que tú prefieras. Después la pasaré sobre harina y me aseguraré de que se cubra completamente. Así lo estaré haciendo con toda la mezcla de papa. Esta rinde más o menos para unas seis bolitas. Pasaré a la estufa y en una sartén agregaré suficiente aceite. Cuando esté bien caliente, es momento de freírlas. Agregaré una por una y con mucho cuidado las tortitas de papa. Les estaré dando la vuelta constantemente mientras se doran. Esta receta es muy rica, ya sean rellenas o en salsa. Tú, ¿cómo las prefieres? Cuando estén listas, solo escurriré y las retiraré del aceite. Y con esto, nuestra receta estará lista. Mira lo deliciosas que quedaron estas tortitas de papa.